En el país de la belleza vamos a celebrar Galería Alameda, el corazón de Cali Estamos en una de las seis plazas principales de mercado que hay en Cali Esta es la Plaza de la Alameda ¿Y esto lo pelan a mano? No, no te creo No puede ser, tiene que tener un truco Porque no hay nada más horrible y tedioso que pelar ajos Yo siempre digo que para conocer una ciudad Tengo que visitar siempre dos lugares La Plaza de Mercado y el cementerio ¿Cómo le va? Veo su programa siempre No, usted sí tiene mal gusto Miren, esto es un banano guayabo Yo nunca lo había visto, miren qué gordito, qué rico, qué lindo, qué apetitoso Cuanto más pequeñas, más dulces Como ella, miren qué dulce la mujer Pero es verdad o no? Sí, sí, sí Y esto se puede comer como un banano cualquiera, así Oiga, ¿y eso qué es? Sánalo todo Sánalo todo Genial, vamos a ver qué hay En las plazas de Colombia, Sudamérica en general y Centroamérica Siempre hay un lugar dedicado a las cosas místicas, esotéricas, ¿cierto? Vean esta cantidad de cosas donde encuentran pociones, pócimas, mejunjes o merjunjes que dicen en Colombia Y distintas cosas relacionadas con rituales para obtener riqueza, amor Busquen siempre la zona paranormal en los mercados porque de verdad merece la pena Esto es como las brevas en almíbar, por ejemplo Mantequilla de vaca, de verdad Esa es la buena, hermano Estos que tienen estos colores son de granja, de natural, de finca De gallina negra De gallina negra Vamos a probar el queso Este huele más a suero Exacto Este tiene un olor más fuerte A este lugar la gente viene a almorzar, a desayunar Por ejemplo, el restaurante de Basilia, que la acabamos de saludar Pues ya es un ícono en todo este espacio Este es el área de las carnes, ¿no? ¿Y cuál es la mejor carnicería de todas? Esta Esto requerirá una práctica del carajo, ¿no? ¿Cuántos años da? ¿Cuántos? 22 22 años ahí dándole al pollo No le cojo yo el gusto Yo le voy a pelar uno para que lo pruebe Hágale Bueno, usted lo va a probar con sal Sí Bueno, voy a procurar no precondicionarme, bueno Qué rico, qué delicia el chontaduro, qué delicia Yo lo estoy comprendiendo Mmm Bueno, pero pruébelo pues con miel, eso usted no me dice, la coma como yo Con miel, a ver Pero lo intento siempre que puedo, ¿eh? Mejor, mucho mejor Mucho mejor con miel, es otro sabor Sabe por qué me gusta Porque sabe a miel en vez de a chontaduro ¿Cuánto tiempo lleva usted en esta plaza? Tengo 50 años ¿En la plaza? Sí, señor Pero la plaza se inauguró en 1955 O sea, lleva prácticamente desde que se abrió Sí, desde que comenzaron los Juegos Panamericanos Ah, sí, con los Juegos esta plaza eclosionó Las plazas de mercado son lugares vivos Sí, señor Donde la vida se estalla cada día, ¿no? Miel Gracias, gracias ¿Quieren probarlo, hijos? ¿Cuánto le debo, doctora? Caballero, dos mil, dime Tenga, jovencita Muchísimas gracias Estaba muy rico